Este es el campamento instalado a unos pasos del muro fronterizo en Ciudad de Juárez que fue desmantelado este martes por la Guardia Nacional de Estados Unidos. En él se encontraban cerca de 300 migrantes desde hace dos días con la esperanza de que abrieran las puertas para el paso legal de México a Estados Unidos. Muchos migrantes señalaron que algunos de ellos fueron desalojados con violencia y otros encañonados por elementos de la Guardia Nacional sin que autoridades de migración llegaran al lugar. Uno de ellos fue Enrique Ferrer, migrante venezolano. Luis Castillo, también migrante venezolano, denunció el maltrato y afirmó que no cuentan con el apoyo de ningún organismo. No nos quieren allá adentro, no nos dan ninguna respuesta. No nos tienen desde ayer ni agua, ni comida, ni un sándwich, ni nada. Sin faltar el respeto a ellos. Ayer no nos quieren. ¿Cómo podemos hacer aquí si no nos tenemos ningún apoyo de nadie? ¿Por qué nos cruzaron? Nos sacaron a la mala, no nos dieron ninguna respuesta. El hecho refleja una nueva aliada migratoria de México hacia Estados Unidos, que ha repuntado tras la caída inicial que provocó la expiración del título 42 estadounidense en mayo de este año.